Hola, Marcifan. El día de hoy te voy a enseñar a hacer una hermosa bolsa. Y este puede ser un gran regalo para tu mamá. O si no, también te lo puedes quedar tú. Y la podrías ocupar como pañalera. Espero te super fascine, que está super fácil de hacer. Vamos a ocupar algún pantalón viejito que tengas en casa. Y claro, no se te olvide de pedir permiso. Pero antes de comenzar, saludos para Natito, María Elena, Susana Rivillaga, Marta, Itzel, Luisa Fernanda. Video dedicado para Juan González. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar el pantalón como si fuera un short. Así como lo estamos viendo en el video. Ya que tenemos cortado el pantalón, ahora vamos a proseguir haciéndole unos dobladillos. Primero vamos a doblar las orillas del short y después las vamos a pegar. Y esto es para que se vea un trabajo más profesional. Y del otro lado también vas a hacer lo mismo. No se te olvide que tienes que presionar para que se quede bien pegado y no se te vaya a estar despegando. Ahora que ya secó, vamos a ver. Y bueno, tiene muchas etiquetas, las cuales se las vamos a quitar con mucho cuidado. Y ahora sí, está libre de etiquetas. ¿Y qué crees? Ya casi terminamos la hermosa bolsa o pañalera. Para hacer el asa, puedes ocupar lo que sobró del pantalón. Y puedes decidir también si quieres que el asa sea pequeña o que sea más larga. Yo corté dos tiras y luego las doblé y las pegué. Así como lo estás viendo en el video. Y bueno, ya tenemos las dos tiras. Ya están secas y ya las podemos ocupar. En este momento las vamos a pegar y esto va a ser por adentro. Y no se te olvide que tienes que presionar para que no se te vaya a estar despegando. Y mira, se va viendo súper padre y súper moderna nuestra bolsa pañalera. A ver, te muestro cómo quedaron pegadas las asas. Y si por el contrario tú quieres ocupar otro material para hacer el asa, lo puedes hacer. Ya sea de listón, fieltro o tela, lo que más te guste. Y ahora las vamos a unir, pues obviamente no puede quedar así nuestro trabajo. Y sí, ya casi acabamos. Estoy presionando bien, perfecto, creo que ya. Ya quedó súper bien pegado. Y mira qué hermosa nos quedó nuestra bolsa pañalera. Vamos a meter a Mac and Chips, espero dar una vuelta. Y bueno, se ve que está súper bien relajada ahí dentro. Oh my God, creo que nos ha quedado súper hermosa. Hasta parece que la compramos. Y ya sabes que ocupamos puro material reciclado. Y si por el contrario te encantan las decoraciones, puedes decorarlo con piedritas, con tul, con lo que más te guste. Nosotros para decorarla usamos tela amarillo neón. Y las colocamos amarradas a los lados de las asas. Y ahora sí está terminada. Y bueno, Morsifan, espero que te haya súper encantado este hermoso regalo.